¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles. En esta semana vamos a empezar la lectura de las cartas de la Virgen María, que son estas de acá. Espero que hayas tenido un buen comienzo del mes de julio. Julio es el séptimo mes y el siguiente en numerología representa la intuición. Cuando pasa esto, de que una carta destaca es la carta adecuada. Voy a sacar mis cartas, que son estas de acá. Voy a sacar tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. Medido por mi intuición y voy pidiendo que los mensajes angelicales sean presentes. En esta ocasión decidí utilizar como carta adicional las de la guía diaria, las ángeles de la guía diaria, también de Dorian Virgen. Para quienes cumplen años en esta semana, muchas felicidades y deliciones por adelantado. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Tenderness, ternura. Y dice, I'm both gentle and powerful. Soy ambas cosas, gentil y poderoso, o amable y poderoso. Mucha gente piensa que al ser agresivos pueden deshacerse de las agresiones de los demás. Pero recuerda, la misma fuerza crea la misma situación, ¿no? La violencia crea violencia y el amor crea amor. Entonces, bueno, sé gentil y amoroso es la ley del universo, ¿no? Es como el eco. Si tú estás diciendo en frente de un cañón en el eco tu nombre, por decir algo, María. Entonces, pues el eco te responde, María, María, María. Sería lógico que digas, María, y te responde, Carlos, Carlos, Carlos. Entonces, es aquí lo mismo. Nos están pidiendo ser tiernos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Y ser gentiles. Y a través de esta gentileza y amabilidad, somos poderosos. Ok. Hay demasiada violencia y demasiada agresividad hoy por hoy en el mundo. Entonces, bueno, eso entiendo y le atribuyo. Por eso esta carta que salió de la Virgen María. Muy bien, pero el día lunes y martes la carta dice perdón. Salió la semana pasada, a mediados de la semana, es el Arcángel Sarkiel. Y dice, Arcángel Sarkiel, ayúdame a perdonarme o a perdonar. Y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Y para mediados de la semana, la carta dice compasión. Hace mucho que no sabe esta carta. También es el Arcángel Sarkiel. Y dice Arcángel Sarkiel, ayúdame a ser compasiva, compasivo conmigo mismo, conmigo misma y con los demás. Observo, entiendo, comprendo, soy empático, nadie juzga, yo amo. Amén. Ese es el resultado del perdón. Cuando ya aprendimos la lección y nos perdonamos o perdonamos a las personas que pensamos que nos llegaron a agredir. Es cuando tenemos el cuadro completo y somos compasivos. Vamos, va mucho más allá de la empatía, ¿no? La compasión es un entendimiento global a través del corazón, de la situación. Me llama la atención que en ambas ocasiones es el Arcángel Sarkiel. Y que se haya repetido esta carta también. Entonces, bueno, Sarkiel, si recuerdas, es el Arcángel. Su reo de luces es este, el violeta. Y si recuerdas, Sarkiel trabaja el despertar de la conciencia, trabaja el perdón, la intuición, ¿no? Que es lo que decía también, este, de guiarnos en este séptimo mes a través de la intuición. Es el que, algunos dicen, te abre el tercer ojo, ¿no? Nos deja ver más allá de los cinco sentidos. Muy bien. Y para finalizar esta semana, la carta dice, sabiduría. Es el Arcángel Jofiel, y dice, Arcángel Jofiel, las respuestas están en ti. Confía en tu sabiduría interna. Yo, Jofiel, te ayudo en reconocerla nuevamente. Entonces, bueno, esto tiene lógica después del aprendizaje, la comprensión, la compasión a través del corazón. Tenemos ese entendimiento y nos hacemos más sabios, tenemos mayor sabiduría, ¿no? Tenemos mayor riqueza de entendimiento, ¿ok? Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta adicional, que es para todos nosotros, dice, Cleanse and detoxify. Limpia y desintoxicación. Dice lo siguiente, bueno, así se ve la carta. Está preciosa, me encanta. Y dice, hijos, larguísimo esto. Con gran amor y respeto te pedimos, Los Ángeles, que llegues a desintoxicar tu precioso y sensible cuerpo. Y tu petición, te ayudará a desarrollar formas de reafirmación de estrés. A tu petición, o cuando nos lo pidas, vamos a ayudarte a conseguir caminos que reafirmen y te quiten el estrés. As well as ease any sorrow at shedding your old ways. Aunque piensas que te cueste trabajo, dejar los hábitos antiguos. Give your cares, worries and concerns to us, and feel the beauty grace of your newly purified body. Danos tus preocupaciones y toda la energía negativa. Y disfruta de tu bello cuerpo purificado. Perdón por que la empecé en la traducción ahorita. Me trabé, pero creo que se entendió. Nos están pidiendo que nos limpiemos. Tengamos una limpia, tanto del cuerpo físico, como del emocional, mental y el espiritual. Entonces, es como un reboot en la computadora. Cuando le metemos el antivirus y limpiamos. Limpiamos el escritorio de la computadora y tiramos archivos que ya no nos sirven. Es lo que nos están pidiendo ahorita prácticamente. Y reconocernos como seres también, aunque somos seres de luz, que tienen un cuerpo, que tienen un cuerpo físico. Y no descuidarlo. Que yo tiendo mucho a hacer eso. Se me va el tiempo y no como mis horas y no duermo bien. Pero bueno. Entonces, por eso salen esas carmas. Entonces, creo que queda bastante claro. Y te deseo una muy, muy buena semana. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!